Que viva el fucking boom Para todos ustedes, para los que están aquí en el local Para todos ustedes, para los que están aquí en el local Para todos ustedes, para los que están aquí en el local Para todos ustedes, para los que están aquí en el local Para los que están aquí en el local Para los que están aquí en el local